Música Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú y a los que nos siguen en las redes sociales vía internet comenzamos un nuevo encuentro de Maipú Informa TV con más noticias para compartir El municipio de Maipú con la subsecretaría de la producción sigue ofreciendo capacitaciones gratuitas a la comunidad junto con el CEA de las armas ha retomado el programa de manipuladores de alimentos dirigido a todos los comerciantes que venden comidas y a los vecinos en general Bueno, en las armas siempre se necesitaba la ejecución de un curso a nivel de ellos para poder ser más cómodo para asistir Se ha realizado el primero, se arrancó este año en 2014 con el primero con una asistencia aproximada de 20 inscriptos o sea que, bueno, cumplimos con ese objetivo y el segundo curso será retomado para el mes de junio todavía no tenemos establecido la fecha porque otras municipalidades también empezaron a dar este servicio que arrancamos nosotros y cuesta más conseguir los capacitadores que ejercen este curso Bueno, no son ninguna cosa rara es el estudio de todo lo que puede ejecutar el humano en la manipulación de todos los alimentos o sea, hay contaminaciones por bacterias, parásitos y por químicos que generalmente por ignorancia del operador puede contaminar el alimento Entonces lo que se hace es dar un pantallazo de cuáles son los peligros y cuáles son las técnicas ideales para evitar ese tipo de contaminación cruzada Bueno, a partir de dos años empezamos a ejercer este tipo de curso no sólo para prevenir en forma de población sino también para hacer uno de los requisitos esenciales para sacar lo que es la libeta sanitaria o sea, una vez que dejamos su tiempo para que todos puedan acceder a este tipo de curso ya que es gratuito no hay otro impedimento para hacerlo y a partir de que ya vemos que la población esté cubierta más de un 60 o 70% de los comercios con el curso realizado se pasará a exigir para sacar cada libeta sanitaria a nivel local y así poder ejercer como empleado o como dueño de expendios de locales con alimento En estos cursos, como en otros, la Secretaría de Producción trata de hacer eficiente todo lo que es los recursos económicos entonces lo que hemos hecho es averiguar en qué parte del Estado se da este tipo de curso y así hacer convenio para no multiplicar recursos económicos en distintas áreas estatales con lo cual nosotros le damos la oferta de la clientela a los cursos que están emitidos por otro instituto y hacemos convenio y sale en beneficio una simbiosis entre las dos entidades todos presentan una certificación oficial a nivel de la provincia en lo que es salud y en lo que es educación o sea que sirve para puntaje de currículum en lo que es la carrera administrativa provincial y también tiene un aval sanitario en lo que es a nivel de todas las comunidades locales y si uno quiere ir a trabajar a otra municipalidad o a otro partido también tiene validez este título Bueno, en general la gente lo que uno ha recibido de cambio es que se sorprende de que cosas que habitualmente hacía no podían medir el impacto que producía en el manejo de ese alimento y que con un pequeño curso de seis clases cómo se evitan muchos recursos económicos en lo que es la prevención de sanidad ¡Gracias! 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 Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos Ante cualquier hecho o situación sospechosa por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverde atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos Respetemos los horarios de visita Sector de agudos y geriátrico lunes a viernes 16 a 17 horas Sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30 Hospital Municipal de Maipú Dr. Raúl Montalverde Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú Maipú te quiero limpio Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13 Y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19 En las armas, martes y viernes de 13 a 19 En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 Vamos por una ciudad más limpia Entre todos, podemos lograrlo Perros en Acción Profesionalmente se les llama Agility que lo podemos traducir como Si querés jugar, jugá ¿Te acordás del encantador de perros? ¿Te la tele? Bueno, esto es lo mismo pero acá El principio es canalizar la energía y hacer caso Si aún tenés un niño en tu interior esto te debe sonar familiar En esta nota especial un grupo de expertos acompañados por perritos nos muestran cómo interactuar con tu mascota a través de una serie de ejercicios y disciplinas que te ayudan a educarla y a educarte Bueno, en la rural estamos haciendo todo lo que es Agility Bueno, todo esto es la pista de Agility que es una actividad que hacemos también en Palermo que es más dedicada a lo que es Agility deportivo de diversión, digamos, con los dueños, recreativo y no tanto de competición, digamos, como lo que es el Agility comúnmente conocido Lo que estamos haciendo es hacer pasar a los perros por la pista de Agility hacemos unos trucos y mostramos cuáles son las destrezas que tienen los perros más allá de la pista o sea, por ejemplo, algunos perros que se suben a caballito que chocan los cinco, que hacen el muertito ese tipo de trucos y lo que hacemos con los nenes, más interactivo es que los nenes pasen, saquen fotos con los perros y que dan algunos trucos elegimos el mini adiestroador del día pasa a la pista y hace los trucos como si fueran nosotros En verdad, no hay una cualidad específica en los perros si bien ayuda cuando el perro tiene mucha energía o cuando es muy apetente decir que le gusta mucho la comida o cuando le gustan mucho los juguetes no hay ningún requisito que tengan que tener los perros pueden ser chiquitos, grandes pueden ser tranquilos o activos todos los perros pueden hacer Agility Trabajamos con todo tipo de problemas de conducta desde agresión, miedos, problemas de malos hábitos como hacer pisa adentro pedir de la mesa, ladrar todo lo que surja dentro del domicilio y fuera del domicilio tirar de la correa todo tipo de problemas de conducta Lo que hacemos nosotros es adiestrar al dueño más que al perro O sea, trabajamos mucho con el por qué surgió la conducta y explicarle al dueño por qué surgió esa conducta y cómo corregirla y que el dueño mismo sea quien corrige al perro Esto más que nada para evitar que el perro respete al adiestroador y no al dueño O sea, lo que hacemos es generar respeto y digamos una comunicación entre las dos personas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto. En todo caso el desencaje como una manera también de relacionarnos con el sentido, sobre todo en sociedades en las que parece que si la cosa no está toda cerradita, pulcra, prolija, es algo negativo. Mi hacha, mi tranquera, mis viejos perros, mi broncuario. Música Música Ocho años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú. Música El sextito Torre Mi es uno de los grupos vocales e instrumentales de mayor desarrollo en los últimos años. Los maipuenses tenemos el orgullo de que su vocalista sea Sergio Echever, radicado desde hace años en La Plata. Torre Mi se caracteriza por su excelencia, su presencia escénica y un repertorio cuidado que atrapa, emociona y conmueve a distintas generaciones. En la apertura del ciclo Maipú en Concierto 2014 estuvieron nuevamente en la ciudad y conversamos con Sergio. Música Bueno, Torre Mi nace a principios de 2000 más o menos. En realidad Sergio me llama a mí para que lo acompañe en unas peñas del coro de Procanto donde él cantaba. Y bueno, me aprendí los temas, qué sé yo. Bueno, Sergio me conocía ya de chiquito. Así que... No, bueno, que jugabas a la bolita con Jesús. Pero, nada, en esa semana antes de presentarnos lo conocemos a Mauri, que en ese momento tenía rastas, hoy ya no. Y nada, lo armamos en formato trío y ahí empieza el formato trío. Y después, bueno, con el coro de los años nos volvimos a juntar hace poco, hace dos años más o menos. Y ya metimos a Geri, a mi hermano Gerardo, a Gastón en teclados y a Nico hoy que está debutando como bajista. Estamos en formación sexteto y la idea es ampliarlo a más. Antes estábamos bastante más metidos en lo que era Baglietto y la Trova Rosarina y ahora por ahí incursionamos un poco en Cerujirán también. Más que nada música popular, sin llegar al rock, pero dentro de la música popular, digamos, perteneciente a la vertiente esa del rock nacional. Y nosotros la verdad esperamos, siempre que vinimos tuvimos buena recepción. Y siendo que va a ser un festival que es el festival más importante de música, digamos, de lo que es a lo largo del año, como nos decía Fabián, esperamos también una buena recepción de la gente. La verdad el teatro es impresionante, de fondo se ve, va a ser difícil llenarlo, pero bueno, tenemos muy buenas expectativas con respecto a cómo lo recibe el público. La verdad que venimos bien, acabamos de llegar, estamos muy contentos. Siempre en realidad está bueno venir acá. Siempre está bueno, nos reciben como en casa. Mauri es Mauricio Gismondi, el Mauri. Es cajón, percusión, las tumbadoras, los bongos, accesorios y coros. Y cuando se anima a veces canta. Yo en La Plata, antes cantaba. Yo igual le hice poner un micrófono ahora para que cante. Después está Nico Parigi en el bajo y en las manijas de armonías. Lo tuvimos que frenar un poco porque es un poco manija que quiere hacer todo. Bueno, estoy yo que toco la guitarra y canto y hago los comentarios estúpidos. Sergio, obviamente, el hijo pródigo de Maipú. En la voz. Y nada más, ¿no? Porque no quiere tocar más nada. Gastón en los coros y el piano. Y Gerardo, que es el más multifacético, que es guitarra, flauta y coros. No, principalmente a las autoridades municipales de Maipú. A todo lo que es cultura, Fabián Maya, Amalia, que siempre cuentan con nosotros. Bueno, a ustedes que siempre vienen y nos reciben como en casa y nos atienden siempre fenomenalmente. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales. En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.